y depende de la distancia que estés, la podés colocar o pegarle fuerte este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un colazo Rodrigo este equipo con esta defensa, no solamente van a sufrir el partido de hoy sino en toda la temporada y ganó de con Gigi Donnarumma Neymar que intenta hacerse espacio y la defensa neutraliza atento con el pase mira que bombón que le acaban de sacar por favor la posición adelantada que no le está buena jugada y ahí lo tiene, para que les tire una alfombra roja ya entramos en el último cuarto de hora de partido balón que se quedó en la defensa, muy buena intención sin embargo espantoso lo del arquero, lo estoy viendo y no lo creo se viene el disparo era buena la definición, muy cerca estaba la pelota iba donde él quería lástima que se debió en el último momento rendimiento magistral de este equipo ver a equipo como esto, llegar al último partido y sabiendo que este es el partido para salir campeón es impresionante ver cómo juegan, qué tranquilidad, cómo manejan la pelota el título tiene que ser bello ya vamos por los 37 del segundo tiempo sigue ganando terreno con la pelota ojo con esto, peligro de gol fantástico como lo oculta córner en corto córner en corto viene ahí Ederson, esto sigue no pueden creer que se hayan perdido esta oportunidad Mbappé avanza por el lateral se viene Ederson se encuentra un truco fantástico se encuentra un truco fantástico